Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío, que no lo puede llegar la llegada de otro amigo. En estos días, esta canción toma un carácter especial, porque ya no va a estar nunca sentado en una de esas butacas, como siempre estaba mi amigo Alberto Enmedo. Y cuando un amigo se va, queda un piso en el sentido, que no se puede apagar. Ni con las aguas de un río, cuando un amigo se va. Una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar. Donde hay un niño dormido, cuando un amigo se va. Se detienen los caminos, y se empieza a revelar, el duende manso del vino. Cuando un amigo se va, calopando su destino, empieza el alma a vibrar. Porque se llena de frío, cuando un amigo se va. Que da un terreno baldío, que quiere el tiempo llenar, con las piedras que las dio. Cuando un amigo se va. Que da un árbol caído, que ella no vuelve a brotar. Porque el viento lo ha vencido Cuando una diosa Que da un espacio vacío Que no puede ser La llenada de otro amigo La llenada de otro amigo La llenada de otro amigo